Sensei era uno de los desafiantes más esperados de este año cuando les dieron la posibilidad a los finalistas de escoger a una dupla perfecta, uno de los participantes más destacados que admiraran para que volvieran y fueran los que los ayudaran a llegar a la final y Sensei hizo la tarea con Darling. Los dos llegaron junticos a la final, se enfrentaron a Guajira y a Kevin, pero en redes sociales la gente no deja pasar absolutamente nada y se han dado cuenta que Sensei durante toda la competencia estuvo diciendo que a él no le importaba la plata, tanto que le pegó este dicho a Darling también, que la Darling terminó diciendo que tampoco quería la plata. Y muchos dicen que por esta razón la plata les huyó y la espantó, porque él todo el tiempo decía que por qué tanto amor por la plata a los del tino, que a él lo único que le importaba era competir y por salir con esto la plata le huyó y se fue a los brazos de Kevin. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Será que Sensei utilizó estas palabras y tuvo poder? Es que las palabras tienen poder, uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Entonces él no atrajo su plata y vean, en cambio Kevin siempre se visualizó con la copa y obviamente la copa traía consigo plata. Así que muchachos es una lesión de vida, ustedes digan siempre quiero plata, me interesa la plata para que le llegue yo.